¡Largaron el premio Aisyon! Sobre 1.200 metros. Sale rápido a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 4 estira cuerpo de ventaja sobre el 7 que va decidido en búsqueda del puntero. La tercera colocación por los palos para el 1. A medio cuerpo lo viene haciendo el 5 abierto, el 6. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 7 con pescueso de ventaja sobre el 4. A dos cuerpos se viene desempeñando el 1, más abierto viene ganando terreno del 5A. A dos cuerpos lo viene haciendo el 6. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 700 metros. Sin variantes, continúa enseñando el camino del 7 con dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Por el centro de la pista se viene arrimando en búsqueda del puntero del 5 más atrás del 1. Los competidores de la segunda carrera premio Aisyon, o el Caneco va a ser el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. En la vanguardia del 7 estira cuerpo de ventaja sobre el 4. Por el centro de la pista viene cargando el 5A, más atrás el 1 por los palos el 3. Últimos 200 metros de la prueba en la vanguardia del 7 con cuerpo de ventaja sobre el 4 que viene cargando por dentro. Más atrás lo viene haciendo el 5A por los palos el 3. Últimos 50 metros de la prueba en la vanguardia del 7 con medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Pero pocos metros para el disco se impone el pupilo de Marcelo Berti. Que lo grite la gente de Monescazón en el 7 con apreciable ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.